No desespere, ya llegó lo mejor de la semana. Que los cumplas feliz Erick Sánchez, orgullo de la cantera blanquiazul, 22 primaveras del famoso pequeño, el chiquito, nuestro Erick Sánchez. Octubre es el mes rosa que nos recuerda la lucha contra el cáncer de mama. Por eso pintamos todas las redes con el escudo teñido de este hermoso color. Pero no quedó ahí, de una vez pintamos la playera por este mes tan especial. ¿A poco no está increíble? No tardamos nada en presumirla en todos lados. ¿Te gustó, verdad? La puedes adquirir en Tuzomanía. ¡Corre, porque se agotan! Para acabar tenemos esta invitación de Selena Cortés al partido de las Tuzas este sábado contra Turuca. A las 7 de la noche contra Turuca. Es nuestro primer partido con afición, esperamos sentir su apoyo y nos vemos el sábado. Búscanos como Tuzos en tus redes favoritas.